Presenta alcalde Alejandro López Caballero, programa Patrimonio Seguro, donde a través de sindicatura se busca beneficiar a 5.500 familias de 38 asentamientos irregulares. Invitamos a pasar a Socorro Muñoz Martínez. Y muy contenta por recibir mi título que después de 30 años de estar batallando, ¿no? Ahí en Quirocapo, pues toda una vida, como quien dice, ¿verdad? Porque pues ahí vi que se llevó a mis hijos, a mis nietos, y pues gracias al señor síndico por aprenderme muy bien. Así como ustedes, pues me siento muy feliz por tener mi título. El presidente municipal informó sobre el nuevo esquema de trabajo que el ayuntamiento de Hermosillo, a través de sindicatura municipal, realiza en favor de los 33.978 ciudadanos que en promedio habitan los 38 asentamientos irregulares existentes en la ciudad, como las colonias Adolfo López Mateos, Las Peredas, Cuatro Olivos, Machi López, Café Combate, Los Ejidos, La Nueva Victoria y el Tazajal, entre otras. No, pues ahorita ya tengo más seguro mi terreno. ¿Un patrón seguro? Ya nadie me lo puede quitar. Tengo viviendo ahí 18 años y de que esperaba el título tengo 3 años. ¿3 años? Pues darle las gracias, ¿no? Que está haciendo este programa y ojalá que a todos los de la insurgente que ya pagaron su título, que les den su título también, porque están esperanzados mucha gente allá. Gracias.